Nunca creo que es lo que me da, nunca mejor, dame lo bien, dame lo bien, dame lo bien Es que cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me duele me da el trozo Todo siempre busca, muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer No le da chata, me mata, me mata y me remata Vamos pa' el infierno, aunque sea eterno, suave, bien, bien, y nadie como tú me sabe hacer Bien dentro, bien, 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 bien Bien dentro, bien, 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 bien Dame lo bien, dame lo bien, dame lo bien Mi corazón, mi corazón, mi corazón, me pone y me provoca, me duele me da el trozo Todo siempre busca, muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer No le da chata, me mata, me mata y me remata Vamos pa' el infierno, aunque sea eterno, suave, bien, bien, y nadie como tú me sabe hacer bien dentro, aunque sea eterno, suave, bien, y nadie como tú me sabe hacer Bien, bien, pero bien, 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 pero bien, bien, bien. Muchas gracias. Bien, 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 bien. Muchas gracias. 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 Gracias.